Costas Takkas, exdirigente de la Federación de Fútbol de las Islas Caimán, fue sentenciado hoy en una corte federal de Nueva York a cumplir 15 meses de cárcel en la segunda condena que se dicta en el escándalo de corrupción Fifagate, informó la Fiscalía del Distrito de Brooklyn. Takkas, británico de 60 años que el pasado mayo se había declarado culpable de conspiración para blanquear 3 millones de dólares en sobornos, que le enfrentaban a 20 años de cárcel, cumplió 10 meses en prisión en Suiza. El Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos deberá ahora determinar si Takkas cumple las condiciones para cualificar en el posible descuento de esos 10 meses en su sentencia, indicó un portavoz de la Fiscalía. Como parte de su condena, deberá devolver 3 millones de dólares a la Unión Caribeña de Fútbol. Tras cumplir su sentencia, el también ex asesor del presidente de la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, CONCACAF, será deportado. La semana pasada se dictó la primera sentencia contra Héctor Trujillo, de 63 años, es presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, quien deberá cumplir 8 meses de prisión. Takkas había sido acusado de solicitar y aceptar sobornos que pagarían empresas de mercadeo deportivo al entonces presidente de la CONCACAF, Jeffrey Webb, a cambio de los derechos comerciales de los Juegos Clasificatorios para la Copa del Mundo de las Ediciones 2018 y 2022. Webb, que también fue vicepresidente de la FIFA, se declaró culpable en diciembre pasado de varios cargos de crimen organizado, fraude electrónico y lavado de dinero y aceptó pagar una multa de 6,7 millones de dólares, en el escándalo que ha impactado al órgano del fútbol internacional. Está a la espera de que la juez Pamela Chen, que preside todos los casos de la FIFA, dicte la sentencia junto a otros dirigentes del principal organismo del fútbol que también se han declarado culpables. Solamente tres insisten en su inocencia y han decidido ir a juicio, previsto para comenzar en noviembre en la Corte Federal en el distrito de Brooklyn.